Hola, buen día a todos, gracias por acompañarnos. Pues hoy nos encontramos en uno de nuestros viñedos ubicados en Valle de Guadalupe. Este viñedo está incrustado en un resort, como se pueden dar cuenta. Hoy les hablaré sobre la variedad tempranillo que tenemos en este viñedo. La tempranillo, como todos sabemos, es originaria de España y se da mucho en la región de La Rioja. Se ha adaptado también en muchas regiones del mundo. Y en el caso de Valle de Guadalupe, la tempranillo se adaptó perfectamente bien, dándonos la calidad que nosotros queremos para nuestros vinos. Esta planta está sobre un porta injerto, el Poulsen 1103. La construcimos en cordón bilateral, como podemos ver aquí, en una espaldera simple vertical, con alambres fijos. La etapa de crecimiento en la cual se encuentra ahorita esta variedad es la de hoja extendida. Incluso ya podemos ver, si se fijan aquí, el racimo. Y también en esta etapa es cuando empezamos a hacer una práctica manual, la cual consiste en quitarle todo el broto que no le sirve a la planta, broto que está en el tronco. Al hacer esta práctica, lo que estamos haciendo es darle toda la energía, o canalizando toda la energía, a los brotos que dejamos de la poda. El manejo que le damos a esta variedad, debido al alto vigor que tiene, y el racimo, que es un racimo bastante robusto, le damos muy bien, o tratamos de equilibrar lo que es la nutrición, lo que es el riego, el agua, y sobre todo el manejo del follaje o la canopia. Eso para mantener la planta en perfecto equilibrio, y que nos dé la calidad de racimo que queremos para nuestros vinos. El destino de esta uva, precisamente es para nuestro vino galileo, el cual está hecho, nada más, 100% de esta variedad. Pues bien, aquí me despido, no sin antes invitarlos a que nos sigan viendo por nuestras redes. Adiós. 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 Adiós.